muy buenas tardes amigos bueno en esta ocasión les traemos cómo reparar un refrigerador daewoo este refrigerador tiene un problema ahorita en el sistema de deshielo se está congelando lo que estuvimos checando es que bueno aquí estamos en la parte del evaporador vamos a desconectar el ventilador para poder hacer bien el vídeo bueno bueno les explico este es el evaporador del refrigerador mueve esta diferencia de sus hermanos trae una resistencia metálica que es ésta viene doble prácticamente aquí y aquí ok aquí está el sensor este es el sensor del daewoo está como pueden ver el sensor está en buenas condiciones reemplazamos el que tenía y ahorita les voy a mostrar los fusibles que traía esa resistencia los los fusibles originales bueno los fusibles que traía esta resistencia son estos este es uno y aquí está el otro lo pusimos a prueba prácticamente un día entró en deshielo la resistencia entraba pero no calentaba lo suficiente para derretir todo el hielo y otro problema que tenía es que estaba tenía como un centímetro de hielo macizo en esta área aquí donde pueden ver este es el desagüe cuando se derrite el hielo cae aquí y se filtra por este es por este tubo que lo manda a la parte de atrás que trae una charola y esa charola mientras esté encendido el equipo y esté trabajando se calienta una resistencia y esa resistencia evapora el agua es un ciclo pero bueno aquí esto estaba tapado tenía hielo macizo aparte se estaba congelando todo el evaporador y por consecuencia no entraba o no filtraba el aire a la parte del enfriador que es por este ducto el ventilador que trae que trae cualquier refrigerador sirve como un extractor que absorbe lo que es el frío y lo manda por sus respectivos ductos y atrás se dan cuenta trae otro ducto ese es un regreso un retorno para que vuelva a ser una circulación de aire entra y vuelve a salir por acá entra y vuelve a salir ese es el funcionamiento de esos ductos pero cuando se congela lo que es el evaporador como estas líneas que tienen de aluminio todas esas líneas sirven para que el aire baje en conjunto con el extractor y obviamente cuando se congela todo lo que es el evaporador pues ya no puede extraer frío y ya te va a dejar de congelar y también te va a dejar de enfriar bueno sustituimos por primera vez lo que es el sensor se sustituyo se puso a trabajar el equipo y si trabaja si entra en descanso si sale de descanso el termostato funciona pero el problema es que cuando entra en descanso por timer si entra la resistencia pero no logra calentar lo suficiente y ya estuvimos haciendo pruebas primero le metimos corriente directa a lo que es la resistencia pelamos aquí y aquí conectamos un cable y lo conectamos a la corriente y si se calienta llega a la temperatura que debe estar para poder derretir todo el hielo haciendo esa prueba nos indica que la resistencia está bien el problema no es la resistencia cuando le metemos corriente directa a la resistencia y no calienta o calienta muy poco entonces si tenemos o nos damos cuenta que la resistencia es la que nos sirve porque esta resistencia debe calentar super caliente o sea no puedes ni tocarla porque obviamente te vas a quemar y le echas agua y escuchas como hace que evapora en automático el agua por lo caliente que se pone pero les vuelvo a repetir cuando hacemos la prueba directa con corriente si esta pieza se calienta como debe a la temperatura que debe llegar está buena es el primer paso para checar la corriente directa si entraba con los fusibles que traía pero volvimos a hacer otra vez la prueba conectado con el sensor y todo por su tiempo de timer y volvía a hacer lo mismo no calentaba lo suficiente de ahí procedimos a hacer otra prueba pusimos la resistencia la conectamos todo la encintamos con los fusibles que traía de ahí pelamos el sensor una línea y una línea y las juntamos de esa manera se puede hacer la otra prueba metes el timer en descanso hasta que escuches un clic y si la resistencia entra quiere decir que el que no sirve es el sensor pero en este caso solamente lo hicimos para verificar que esté pasando corriente porque el sensor está nuevo ¿entienden? ahora si con eso volvemos a corroborar que la resistencia está buena bueno de ahí ya procedimos a checar los fusibles y prácticamente no lograban abrir lo suficiente para mantener el tiempo de descanso del timer y calentar lo suficiente la resistencia lo que hicimos fue cambiarlos prácticamente se cortaron de la resistencia y se sustituyó por este si se pueden dar cuenta acá hay uno este es un sensor de LG viene con el sensor que es este el blanco y trae un fusible esos son los sensores que maneja la LG pero como nosotros ocupamos no solamente el fusible lo que hice fue cortar lo del sensor no lo ocupamos y solamente conectamos una línea a la resistencia para que este fusible haga la función de estos dos fusibles de cortar y abrir para que pase corriente cuando tenga que pasar corriente para que se caliente lo suficiente la resistencia y logre derretir todo el hielo y pues prácticamente el detalle está en los fusibles ya se puso a trabajar el equipo ya se chequeó ya hizo la función entró por descanso por termostato entró por descanso por timer el timer mandó señal a lo que es al fusible y el fusible obviamente abrió el paso para que pase corriente al sensor y el sensor inició lo que es el calentamiento de la resistencia se verificó el tiempo se mantuvo en descanso de 15 a 20 minutos el timer sin girar para que se calentara lo suficiente y empezara a derretir el hielo después de eso ya el timer procedió a entrar otra vez en trabajo y tardó otros 15 minutos para que arrancara y con eso prácticamente ya el refrigerador está listo ahora sí que cuando chequen su refrigerador verifiquen siempre su resistencia porque hay unas que vienen con estos fusibles ya sea con esos que vienen en estas cajitas o los pueden encontrar así si se dan cuenta este es el fusible este es un sensor pero del Y pero el fusible este que ocupábamos tiene la misma el mismo voltaje que este que es el que nos hacía falta y con uno es más que suficiente ya se le dejó colocado uno ya hace la función así que cuando su refrigerador presente algún detalle con respecto a que no les enfríe en la parte de abajo se les recomienda o les recomiendo que desatornillen aquí en la parte del congelador si trae tornillos quitenlos ya agarran y extraen lo que es la tapa si no traen tornillos solamente esa presión lo jalan y verifican aquí si aquí en esta parte se encuentra super escarchado o sea ya hielo macizo pues tienen algún problema ya sea en la resistencia en los fusibles o en el sensor mayormente se va lo que es es el sensor si ustedes cambian el sensor y sigue haciendo lo mismo ya pueden checar lo que es su resistencia con corriente directa si entra y se calienta y todo la resistencia está bien y de ahí pueden pasar los fusibles siempre tienen que verificar que los fusibles que trae originalmente si consiguen uno o dos o los que necesiten la resistencia tiene que ser el mismo voltaje que trae este porque si le meten otro va a seguir variando lo que es el trabajo del sensor resistencia y fusible no va a ser este el trabajo correcto va a lograr derretir una parte pero se va a seguir escarchando va a tardar un poco más si pero no va a estar haciendo la función y eso a la larga va a afectar el funcionamiento en general de todo el equipo bueno espero que les haya quedado claro esta parte es del congelador esta pieza es evaporador aquí es donde se genera todo el hielo que hace que congele y enfríen la parte de abajo bueno otra voy a mostrar aquí en la parte de atrás de este refrigerador este es el timer del que les decía los de Evo todos traen esta pieza es la misma para todos los para todos los refrigeradores de Evo este es el timer yo acostumbro marcarlo donde está la marca del timer y donde está el punto azul ahí es donde está en deshielo ok esta pieza es la que se encarga de mandar en descanso después de 8 o 12 horas dependiendo del timer es la que se encarga de mandar a descanso a todo el equipo y es la que se encarga de mandar señal a los sensores que les comenté hace un momento ahora si que trabajan en conjunto timer sensor fusible y resistencia bueno hasta ahí estamos bien aquí ahorita se le va a dar lo que es el mantenimiento a este equipo aprovechando que lo tenemos aquí este este es el compresor aquí se va a limpiar todo se le va a pasar una brocha se va a limpiar con agua etc etc y esta es la condensadora que ya les he comentado en varios videos este condensador si se pueden dar cuenta tiene exceso de polvo eso hay que limpiarlo igual vamos a mantenimiento y aquí adentro de la condensadora hay un ventilador ahí está miren este ventilador si también no funcionara el refrigerador no congela ¿por qué? porque se calienta el compresor y se empieza a apagar porque ese ventilador la función es extraer el calor y mandar frío a lo que es el compresor se le va a dar mantenimiento al ventilador y a lo que es la condensadora ustedes lo pueden hacer cada seis meses en su domicilio esto es para que no genere mucha presión el compresor y trabaje a la presión que debe funcionar porque como esto se calienta y por lógica si tiene suciedad tiende a tener más temperatura o a tener más presión y eso no es bueno para el refrigerador bueno pues aquí está el timer el timer va en esta posición así queda se atornilla aquí tiene un huequito si se dan cuenta no hay pierde se le mete el tornillo y así queda y ya luego se procede a poner su tapa bueno pues prácticamente eso es todo amigos espero que les guste el video espero que les sirva y espero que nos sigan apoyando en lo que es el canal ahorita nos han estado mandando mensajes preguntando pues sobre la lavadora dobletina vamos a hacer otro video donde vamos a desarmar completamente la lavadora para mostrarles lo que es el motor de trabajo de la lavadora motor de trabajo de la centrifugadora los relojes lo de la tapa de la centrifugadora porque también tiene una función cuando se abre y se cierra también eso lo vamos a mostrar este que se puede lavar y que no se puede lavar porque es importante este hacerle caso a lo que son los kilos específicos que marca la lavadora se va a desarmar totalmente esto con la finalidad de que ustedes vean y entiendan un poco más del funcionamiento de la lavadora esperemos que los videos les ayuden les sirvan y pues este canal es para ustedes y por ustedes esperemos que nos sigan apoyando y pues como les comento en cada video llegando a los mil suscriptores si Dios quiere pues vamos a hacer una rifa para ustedes nuestros seguidores bueno pues suscríbanse muchas gracias y éxito para todas y todos bendiciones buenas tardes les sirvanas les sirvanas